En otra información, representantes de Fundesa y otras entidades recomiendan al organismo legislativo readecuar el Presupuesto General de Ingresos de la Nación para el año 2016. La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, ATAL, integrada por Fundesa, CIEM, CACIF y la Fundación 2020, plantearon a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República una reestructuración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2016. Pablo Schneider, director del Centro de Iniciativas de Desarrollo de Fundesa, dijo que más del 40% del presupuesto se gasta en operatividad, 13% de los recursos se invierten en atender las demandas sociales, por lo que consideran que priorizando el gasto público, el presupuesto puede ser menor. El Ejecutivo ha hecho una propuesta al organismo legislativo y se encuentra en discusión. Bueno, esperamos nosotros que pueda aprobarse, pero con algunas modificaciones. Estamos sugiriendo tres recomendaciones concretas. La primera tiene que ver con moderar la estimación de los ingresos tributarios. Creemos nosotros que no debe de preverse más de 53.400 quetzales en la proyección de ingresos tributarios. La segunda tiene que ver con un esfuerzo de contención en el gasto total. Creemos nosotros que debiera de preverse el techo presupuestario en no menos de 2.000 millones de quetzales para llevarlo a una magnitud del orden de los 70.000 millones de quetzales. Creemos que esa reducción es en línea con lo que la ciudadanía solicita, uso de recursos de forma prueba, de forma efectiva, en las prioridades principales que el país tiene. Una reducción en el techo presupuestario, como la que proponemos, también estaría aparejada de una reducción del déficit fiscal. La tercera recomendación principal tiene que ver con las normas presupuestarias que están incluidas en el proyecto de presupuesto. Deben de establecerse normas como el proyecto establece, pero algunas deben de modificarse. En particular hemos destacado que el gasto corriente no puede financiarse por disposición legal con endeudamiento. Representantes de Atal consideran que con estas modificaciones se reduce el déficit entre la proyección de recaudación fiscal y el gasto, evitando con ello mayor endeudamiento. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García.